La vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva Oaxaca del Instituto Nacional Electoral, Luisa Rebeca Garza López, explicó qué es el voto, cómo se ejerce de manera correcta y qué credenciales podrán participar este día en la elección. ¿Qué es el voto? El voto es una forma en la cual las personas no solamente manifestamos nuestra confianza hacia una candidatura, es una forma también en la que delegamos en cierta manera que una persona nos represente. Indicó que el proceso es simple pero seguro, pues desde el momento de entregar la credencial se detecta a quienes participarán, es decir, solo las que tengan terminación 2015-2016 en adelante son válidas. Vale la pena señalar que para quienes acudan con su credencial 2015, esta será la última vez que podrán utilizarla, pues al siguiente día no servirá ni como identificación personal. Las personas funcionarias de casilla, ellos no tienen las atribuciones para identificar la intención de un voto, entonces la capacitación solamente tiene que ser, va en el sentido de que el voto tiene que ser muy claro. Y tenemos votos válidos cuando el voto es hacia una candidatura, por ejemplo un candidato o candidata que es de un solo partido, a una coalición aprobada, tenemos dos coaliciones, puede ser, entonces puede marcar dos o tres partidos de esa coalición y es un voto válido. Se preguntará que es un voto válido, este es cuando el elector marca con una sola X en la boleta por el candidato de sus simpatías, mientras que el voto nulo es cuando se marca más de una casilla o candidato y puede darse el caso de que la persona no marque ninguna opción o se salga del recuadro. De acuerdo a Garza López, si hay confusión, solo el presidente de casilla podrá determinar si es válido o no para evitar controversia. Un voto nulo es cuando las personas, por ejemplo, la ley dice es una marca dentro del recuadro, es todo lo que define la ley a un voto válido. Entonces si la persona pone un partido que es de una coalición y otro partido que no es de la coalición porque se confundió la persona, ese es un voto nulo. Me tachó toda la boleta, es un voto nulo. Me dejó la boleta en blanca, es un voto nulo. La tinta indeleble es una medida de seguridad, de las diferentes medidas de seguridad que ha implementado que nos hereda el Instituto Federal Electoral justamente para fortalecer el principio de confianza de nuestros procesos electorales bajo el entendido de que cada persona tiene un voto. Detalló que después de realizar el sufragio, los integrantes de la mesa colocarán un líquido indeleble en el pulgar de la mano derecha. Explicó que más que tinta, es un líquido que quema ligeramente la huella y toma un color oscuro. Debido a esto, no se puede borrar con nada, pues es una quemadura. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.